Pues ahora notaréis que parece que te cae mejor el de al lado. Si se regula el sueño, se regula la medida de los bebés, si se regula tuyo o no, ¿no? Si se regula el sueño, se regula la medida de mi bebé y no lo he movido. Vamos a ver, en el caso de los bebés, lo que yo te puedo decir, es que realmente es un mito, es un mito pensar que tienes que darle al bebé de comer a las 3 de la mañana. El bebé puede dormir perfectamente 6 horas por punto, 21 horas. Esa realidad no la ha promocionado. Usted le va a empezar a una o a otra o a otra o a otra. Y no se parecen en nada, no la conoce nadie. El entorno de estas personas y eso es como una onda que se espante. También pensamos que transformar la sociedad, el impacto más fuerte que puedes hacer para transformar la sociedad es en la educación. Pensamos que los que rigen este mundo a día de hoy tienen poco arreglo y que lo que tiene arreglo es lo que todavía no está estropeado, que son los niños de hoy que dentro de 35 años estarán a cargo de esta sociedad. Y una vez... Al final... Yo voy a ser... Gracias por ver el video. No, yo voy a ser...